Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy nos acompañan dos educadores de larga data, destacados por sus trayectorias siempre al frente en el sector educativo, el que han liderado a través de sus experiencias, estudios, dedicación, participando en foros nacionales e internacionales a nivel gubernamental y privado. Le damos la bienvenida a los licenciados Jacqueline Malagón y Julio Leonardo Valleirón. Bienvenidos, doña Jacqueline, don Leonardo. Gracias, Mónica, una vez más y me prestigia el estar acompañado del amigo y colega, el doctor Valleirón. Bueno, la verdad es que son una mutual interesante en el sector educativo. Y peligrosa. Y peligrosa, peligrosa por su sagacidad. Amigos, en este escenario complejo que vivimos, donde el cambio es una constante, ¿verdad? Nos surgen preguntas que me gustaría plantear respecto al sistema educativo. Primero, resulta difícil definir un modelo de educación adecuado que responda a las exigencias del mercado y construya los profesionales para el desarrollo en nuestro país. Resulta esto difícil. O podríamos estar atrapados entre lo que podemos hacer o estamos haciendo las expectativas adecuadas para el futuro. En un escenario tan complejo, doña Jacqueline, ¿qué podría usted gozar dentro de su experiencia? Gracias, Mónica. Una pregunta sumamente interesante y la respuesta va a ser sumamente incierta. Las incertidumbres están abundando en el escenario público, no solamente de educación. De todo. De otros. De todo. Pero hablando de educación, yo personalmente me gustaría que Leo exprese su propia opinión como investigador y psicólogo educativo y es que se está haciendo muy difícil ese modelo para el sistema que tú nos preguntas. Digo difícil porque cualquier sistema educativo descansa de manera central en la figura del que enseña. Porque la única manera de que la oferta educativa tenga significado es si los niños, los adolescentes o los jóvenes aprenden. Entonces, eso está muy difícil porque me cuestiono y le pregunto a Leo, que tiene mucha experiencia en esto, contamos con los maestros para eso. Y además, doña Jackie, los cambios van muy rápido y contar con los maestros apropiados implica formarlos y formarlos toma tiempo para que formen a la vez a los estudiantes. Entonces, este es un ciclo muy rápido que se desarrolla y que necesita respuestas rápidas que no sé si el sistema lo ofrecerá. Leo. En cascada. Bueno, sí, el sistema hace esas cosas, ¿no? Inclusive hay un, ahora mismo están hablando de un plan de formación continua. Pero la pregunta que tú haces, el comentario que hace y lo que plantea doña Jacqueline, yo quisiera agregar un aspecto. El gran drama de la educación dominicana es que estamos enfrentando un mundo muy complejo y que cambia rapidísimamente, pero estamos como educación todavía confrontando problemas que son propios del siglo pasado. Y eso lo hace más complicado. Es decir, no es solamente que uno dice, bueno, los aprendizajes de los estudiantes es lo fundamental del sistema porque ese es el propósito de la escuela. Pero estamos lidiando con un problema que uno dice, es que no tenemos al maestro que él mismo tenga la competencia competencia que queremos que el estudiante desarrolle. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Es decir, cuando hicimos la evaluación en el 2017, un porcentaje muy alto, casi el 60% de los maestros evaluados, cayeron en la categoría básico e insuficiente. Básico e insuficiente. Y los insuficientes, perdón, Leo, era que no valía la pena invertir en ellos porque... No, insuficiente es que no tenían ninguna competencia. Bueno, aclarar ese punto. Insuficiente es que ni siquiera se pueden formar. Que no pueden capacitarse en servicio porque es una inversión que no puede ser no rentable. Pero no lo podemos intuir, Leo, también porque no teníamos los maestros y no los tenemos. ¿Cuál es el porcentaje de los insuficientes? 38% aproximadamente. Enorme, enorme. Eso es enorme. Y entonces, fíjate lo que estamos diciendo. Como tú bien señalas, el mundo va cambiando. El mundo va a mil, como dicen, ¿no? Trayéndonos retos muy complejos para poder trabajar. Inclusive, como tú decías, incorporarse al mercado. Yo diría incorporarse al mundo. Sí. El mercado es parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay toda una realidad que nos envuelve a todo. Y en ella es la que tenemos que lidiar. Entonces, ¿con qué competencia estamos desarrollando en esos muchachos? Que mañana son los que se incorporan a ese mundo y a ese mercado de trabajo. Que cambia cada día diametralmente. Con decirte que los niños que están entrando a la escuela hoy van a estudiar cosas que hoy no están creadas. Exactamente. Que hoy no se sabe nada de eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está cambiando la vida completamente. Exactamente. Solamente la tecnología, la ciencia, la robótica, la inteligencia artificial. Claro, claro. La inteligencia artificial. Y entonces, dado esos cambios, esos cambios de ese avance de la ciencia, como dice el señor Jacqueline, de la tecnología, de la inteligencia artificial, ese escenario tan cambiante. Que no solamente... Que no dejemos de lado el cambio climático, que es algo trascendente, que se aprenda sobre ello, porque lo que pasa en el cambio climático no es la naturaleza, es la mano del hombre que le ha hecho el daño a la naturaleza. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para ese nuevo mundo si ni siquiera estamos muy lejos de estar preparados para el que vivimos actualmente, como dice Leo? Bueno, entonces veo que hay un desfase muy grande en lo que es nuestro sector educativo. Yo no sé si decir que el 4% llegó tarde o decir que cuando llegó tampoco se ha aprovechado a plenitud, como parece que así ha sido. Porque ustedes comenzaron su exposición cada uno diciendo que para poder enfrentar y preparar al sujeto, que es el estudiante, para el mundo y el mercado del mundo, el mercado tanto nacional como del mundo, lo primero que tenemos que tener es profesores. Y los profesores, cuando comenzó el 4%, que ya tiene bastante tiempo, ya pudiéramos comenzar a ver los frutos. 11 años. O sea, 10 años ya es un momento para comenzar a ver los frutos, porque ¿cuántos profesores se pudieron haber preparado dos camadas de profesores? Por lo menos de 5 años, que en 3 años se puede preparar un profesor, o sea que son más. No, 4 años. Bueno, 4, 4. Entonces, si tenemos casi 12 años, tenemos casi 3 generaciones de profesores. Y no se ha visto o se ha visto una mejoría en el nivel de los profesores, doña Jacqueline. Bueno, yo quisiera no crear un aspecto, un espectro tan negativo, porque los televidentes que nos están viendo van a pensar que no hay esperanza, que esto es un desastre. Y no queremos ni Leo ni yo decir eso. Nos preocupa la formación del maestro, nos preocupa enormemente, pero tenemos esperanza. Hay varias universidades que están trabajando muy en serio el tema y nosotros tenemos lo que yo llamo la universidad pedagógica del Estado, del país, que es el IFODOSU. Pero el IFODOSU, tengo entendido que tiene una calidad de 95%. 95% de sus egresados pasaron el concurso. Y entonces, ¿por qué no hay más profesores top? Bueno, lo que pasa es que el IFODOSU fue la institución que sacó junto con el INTEC los primeros egresados en el programa de formación de excelencia, que era con la normativa 0915. Gracias a Dios, Leo sabe más que yo porque estaba en la comisión, pero me atrevo a decir, por lo que he oído y por lo que he leído, que la normativa no sufrió heridas que le rompieran el corazón. Las modificaciones que se han planteado son mínimas, pero la de la prueba PAA que puede o que quizás debe hacerse un día en República Dominicana, eso yo creo que por el momento no veo quién lo puede hacer. Tú sabes mucho más que yo de esto. ¿Cuál es la prueba PAA? Déjame terminar algo para que el país sepa dónde están las esperanzas. Dentro de los tres subsistemas hay algo que está brillando enormemente en el país. Los tres subsistemas, la educación técnica, preuniversitaria y universitaria. En la educación para el trabajo, en la llamada formación técnico-profesional, donde el Infotep es el líder del país o el responsable de organizar esa formación en sus centros propios, en los centros que patrocina. Pero yo quiero decirle al país que debe haber un júbilo, debe haber un gozo, porque ahora tenemos 30 o 400 mil estudiantes o participantes. Y yo digo del gozo porque yo soy parte del Infotep. Entonces, como he podido seguir lo que ha trascendido y cómo el Infotep ya está en el país completo y tiene una tasa de empleabilidad muy alta, o está preparando a gente para el mercado o las que están en el mercado para actualizarla y darle lo que se llama un upgrade, una capacitación para ascender. Y yo creo que es el motivo de... O sea que dentro de los tres subsistemas, el Infotep, que es la técnica, sí está alcanzando ciertos niveles esperados. Sí, señor. Lo está alcanzando y prepara sus facilitadores, son los docentes, y los está preparando en un centro especializado para la formación de esos profesores que pueden venir con una licenciatura o un doctorado o una ingeniería. O sea que pueden llegar... Llegan ya con una formación universitaria. Pero entonces el Infotep, la capacitación que le da, es orientada al sistema de la educación para el trabajo porque la misión del Infotep es producir un egresado que se inserta de inmediato en el mercado. Que es lo que más se necesita en el país porque es ese profesional técnico, medio, que hay muchísimos más puestos de trabajo, que realmente carecemos en nuestro país, y que pudiese ser que a esos tigres asiáticos o esos países que han tenido un desarrollo acelerado, bueno, en esos países han sido responsables del avance vertiginoso de estos países. Entonces yo le pregunto a Leo, volviendo un poquito atrás. Leo, doña Jacqueline nos ha hablado sobre este avance en el Infotep. Sin embargo, hay rezago, hemos hablado de la preparación de los profesores, pero también ella ha señalado de la excelencia del Infodosu que prepara a los profesores. Entonces, en el Infodosu y Eintec, hay que mencionar Unida y la UNFU también. Ok, pero entonces justamente esa es mi pregunta. En el universo de la preparación de los profesores, en el 100%, ¿cuántos tenemos con buena preparación? ¿Cuántos tenemos deficientes? Y esos que no son recuperables, trabajables. Háblanos un poquito de eso para entender mejor el escenario. Mira, quizá el mejor indicador para uno poder hablar sobre ese tema es los resultados del último concurso de ingreso a la carrera docente, que para sorpresa de todo el mundo decía, bueno, miren, hay 19.000 cargos que se necesitan cubrir en el Ministerio de Educación. Y para ese concurso se inscribieron en el concurso más de 70.000 profesionales de la educación. Se inscribieron para el concurso. Bueno, perdón, Leo. Profesionales de educación, pero también de otras carreras que se habilitaron. Que se habilitaron. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que apenas, en un primer momento, 6.000 de esos que aspiraban a ser maestros fueron los que pudieron ser considerados, porque fueron los que pudieron, digamos, como ellos dicen, vencer las pruebas, vencer los instrumentos. Y eso ya nos dice a nosotros. ¿Qué significa 6.000 de 70 y tantos mil? Es un porcentaje muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Pero fueron evaluados los 70.000. Todos. De los 70.000, 6.000. Después se hicieron unas modificaciones a la instrumentación, no sé qué, no sé cuánto. Y se repintió el concurso. Y se repintió el concurso. Se criticó que las preguntas estaban muy afinadas y se quiso bajar y después se dijo que no, porque cómo se iba a bajar el nivel. Lo que pasa es que algunas competencias que medían algunos de los instrumentos se las pasaron, por ejemplo, a la entrevista. Todo el mundo sabe que las entrevistas hay un elemento subjetivo mucho mayor. O sea, de hecho, nosotros no tenemos en el país tantas personas con la capacidad para hacer entrevistas muy serias, que pudieran realmente garantizar a nosotros objetividad. Porque es compleja la entrevista. Y ciertamente al hacer eso, bueno, lo que hicieron fue que permitieron cubrir las 19.000 cargos que estaban vacantes. Lo permitieron. Ahora, siempre le va a quedar a uno la duda, bueno, qué características realmente tienen esas personas que completaron ese proceso. Entonces, de alguna manera, uno tiene que tener claro, es que aunque tenemos muchas personas que han egresado de las universidades, lo que tenemos son muchas personas tituladas. No tenemos muchas personas formadas. Yo creo que hay que tener una diferenciación clara en eso. Hay muchas universidades nuestras que sencillamente, bueno, dan un título como maestro. La cuestión está en si ese título avala competencias para enseñar. Hay universidades. Para enseñar y que el niño aprenda. Y que el niño aprenda. Hay casos, hay casos de universidades que ninguno de sus egresados pasó la prueba. Ninguno. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Dios mío. Yo, de hecho, a mí me llamó una persona de origen español que me estaba consultando porque ella tiene una fundación y esa fundación apoya a una universidad dándole dinero para la formación de maestros. Y ella me dice, pero, Valeirón, es que de los egresados de esa universidad ninguno pasó la prueba. ¿Qué usted me dice sobre eso? Y yo, bueno, la universidad debería explicarle a usted eso. ¿Y cuáles herramientas podrían tener esas universidades para tener un control estricto de lo que son sus docentes? Y los docentes que tienen una influencia tremenda en el desarrollo económico, social, de todo. Y así podríamos decir un médico, un ingeniero, porque cuando los terremotos vienen y se caen los edificios es porque no han sido bien calculados. Cuando se muere una persona es posible que el médico haya tenido que ver. Y un maestro, señores, un maestro forma parte de la médula de lo que es el desarrollo de un país. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas para saber qué es lo que está pasando en esa formación docente? Ya que hemos visto este problema en varias universidades dominicanas, no solamente en una. Yo te puedo decir, hay dos herramientas, dos instrumentos que el sistema tiene que nos pueden ayudar a entender esa pregunta que tú haces. Una es la 0915. La 0915 dicta todo lo que tiene que ver con la formación docente. Y tenemos un documento que se aprobó en el 14 por el Consejo Nacional de Educación, que es aquel documento que define lo que son las competencias fundamentales que debe tener un maestro. Y eso está clarísimamente definido ahí. O sea que no estamos llevando a cabo lo que dice la ley 0915. Es una normativa, no una ley. Es una normativa. No estamos llevándolo a cabo como se debe. Bueno, doña Yaquelín decía, hay dos universidades que son las que han realmente agarrado, como dicen, el toro por los buenos, se empoderaron y están haciendo las cosas. Principalmente el IFODOSU, el INTE también, que tiene un porcentaje de estudiantes más pequeños. Hay otras universidades que están haciendo esfuerzos muy grandes y están haciendo cosas muy buenas, como la UNFU y como UNIVE, la madre y maestra. Pero, ¿qué pasa? Más del 50% de los maestros que están inclusive formándose están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde un principio, no quiso atenerse a la normativa. Y entonces uno dice, pero por Dios, es que es la normativa que rige a nivel nacional lo que tiene que ver con la formación docente. ¿En qué perjudica a la Universidad Autónoma en acatar esa normativa que lo ha rechazado? Mira, es difícil a veces entender las cosas que ocurren en mi alma materna. Yo estudié en la UAS y a veces es complejo no entender cómo entender esas cosas. Por ejemplo, cuando se comenzó a hablar de la necesidad de que el docente de las áreas de ciencia fueran formados por los maestros de ciencia, eso creó un disgusto muy grande en la UAS porque esos maestros están formados en lo que es la carrera de educación o la facultad de educación y que son formados por docentes de educación que son de las áreas disciplinarias, la matemática, la física. Pero la normativa tiene un principio, lo que plantea es que el maestro de física lo forme un físico o el maestro de matemática lo forme un matemático. Ahí viene el debate de qué es lo más importante, si el área disciplinar o lo pedagógico. Y yo digo las dos cosas son importantes. Y están contrapuestas en la Universidad Autónoma. Y están contrapuestas con todo el respeto a los que representan la Universidad Autónoma donde yo también me inicié, no como estudiante, pero sí como profesora, la UAS tiene dos grupos enfrentados que hacen difícil, muy difícil, que acojan la normativa como se ha planteado y como se debe hacer. Y entonces lo hacen quizás porque consideran que le quita oportunidad a profesores que ya están formados y no son especialistas en eso. ¿Será por eso? Mira, yo creo que, por eso te digo que el tema es muy complicado, porque hablando yo con amigos que están muy adentro de la facultad, dicen, ah, pero es que entonces los profesores de aquí de Educación no vamos a quedar sin sesiones. Eso es lo que… Y yo digo, por Dios, pero es que son profesores de la misma universidad. ¿Por qué no lograr ponerse de acuerdo en cosas que son fundamentales? O sea, yo comparto de que, bueno, yo puedo tener una persona que sabe mucha matemática, pero si no sabe enseñar matemática, ¿de qué me sirve ese conocimiento? Las dos cosas son importantes. Ahora, la universidad es lo suficientemente madura, entiendo yo, como para poderse sentarse y a decir cómo resolvemos este problema internamente. Exactamente. No rechazarlo de entrada. Y no rechazarlo de entrada. Bueno, lo que pasa… Voy a remontarme a la respuesta de Leo con respecto a los concursos. Y no me voy a referir al último concurso, sino al anterior que yo recuerdo a la licenciada Xiomara Guante, que a mí me impresionó el verbo de ella, como presidente de la ADP. En un programa de María Cela, ella explicó por qué se habían quemado la mayoría de los estudiantes, de los egresados de las universidades, en el concurso de ese momento. Y la pena que me dio fue que ella argumentó que debían reevaluarse los estudiantes, los participantes, los que ingresan a la carrera, porque los puntajes no fueron los que habían hablado. Yo me congelé cuando oí eso. Porque si no hicieron o pusieron las calificaciones que se habían hablado, para mí la palabra hablado significa negociado. Claro, claro. Y Xiomara está viendo esto, le pido excusa y no tiene nada que ver con ella. Es simplemente que eso trasciende y nos dice a nosotros que el sindicato sigue siendo principalmente un escenario donde las políticas partidarias se debaten. Gana un partido o pierde el otro. Y tienen, eso sí, unos porcentajes que yo diría que fortalecen la democracia dentro del sindicato, yo creo, Leo, y es realmente que ellos tienen cuotas. O sea, el que gana tiene la mayoría, pero el que pierde tiene representación. Eso me parece a mí. Tú entiendes el sindicato así. Entonces, yo no sé, o sea... El fin último del sindicato, al fin y al cabo, no sería entonces la perfectibilidad del sistema, sino las cuotas de poder. Las cuotas de poder y la reivindicación de los maestros que los reivindican en el área económica... Individualmente de su capacidad. Te digo, las cuotas son importantes. Idealmente, si concursaron 70 mil, a la ADP le convenía que los 70 mil aprobaran. Porque cada egresado de las universidades que pasa el concurso y entra a la carrera, es una persona que va a cumplir con una cuota en la ADP. Yo no tengo ningún problema en que ellos tengan una buena base financiera o económica. Pero vi muy mal lo que yo entendí y fue... El que se había hablado es que se había negociado. Entonces, tú no puedes negociar con un sindicato lo que tú le vas a evaluar a los que pueden ingresar a la carrera. Eso es totalmente ajeno al sindicato. No puede negociarse con el sindicato una prueba que se va a hacer para saber si entra o no entra un maestro a la carrera. Eso me mortifica muchísimo. Y puede que ellos le interesen. Nosotros hemos pedido... Yo he pedido a Eduardo Hidalgo una reunión muy íntima, muy privada, con dos o tres de los grupos nuestros, Leo, y Eduardo no me ha contestado. Porque nosotros lo que queremos es ver lo que piensa Eduardo en cuanto a que el escenario del ADP no solamente sea reivindicar, no solamente sea un escenario de qué partido tiene más fuerza que el otro. No, no, no. Es que queremos que tomen en cuenta que hay que formar el maestro mejor, que hay que capacitarlo mejor. Y que los que ingresan, una vez ingresen, magnífico, tienen ingresos en el ADP también. Pero que eso no sea lo prioritario. Además, a largo plazo... Lo prioritario es que el concurso arroje maestros de calidad, que es lo que está hablando Leo. Además, que a largo plazo esto le va a convenir al ADP y le va a convenir a los maestros. Y le va a convenir al país y a los estudiantes y a todo el mundo. A todo el mundo. Vámonos a la pausa. Todo el mundo se va ganando. Claro, claro. Y quizás el ADP entonces no ha entendido esto. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Vámonos a la pausa. Amigos, hoy hablamos sobre el sistema educativo dominicano. Un sistema compuesto, como ha dicho doña Jacqueline, por tres subsistemas. El sistema técnico, representado por Infotep, que es el mayor capacitador. La educación preuniversitaria, o sea, la escuela y la universitaria. La técnica, según doña Jacqueline Malagón, persona que tiene mucha experiencia y de hecho fue fundadora del Infotep, va bastante bien. Las otras dos queremos que vayan mejorando. El doctor Leo Valerón también ha hecho muchos estudios sobre la formación de los maestros y sobre el resultado de los muchachos de los distintos niveles. Doctor Leo Valerón, la ADP, ¿en qué podría mejorar el sistema educativo dominicano y el producto, que son los estudiantes que salen de las escuelas y universidades? Y esto es con miras a convertirnos, porque hablamos mucho de que por nuestra situación geográfica podemos convertirnos en el hub turista, en el hub del Caribe, en cuanto a que seamos receptores y distribuidores de muchísimas cosas, que nos daría un desarrollo tremendo. Pero sin educación no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y quiénes somos los que tenemos que involucrarnos? Los actores, y los actores somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los que estamos aquí? Los dominicanos y los diferentes componentes de este sistema. La ADP, por ejemplo, que es protagonista. Mi hija decía cuando era chiquita, protagocinante. La ADP, que es protagonista, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Porque yo lo que creo es que ellos muchas veces lo que hacen es trancar el juego. Mira, yo respeto mucho todo ese tema del sindicato y lo valoro. No, exacto, y es valioso. Ahora bien, yo creo que la ADP tiene un rol importante para nosotros lograr maestros mejores, maestros de calidad. La ADP, inclusive, voy a dar un dato, yo sé que con mucho cuidado, pero voy a dar un dato que yo lo viví, lo viví. La ADP tiene, incluso, mucho más control de las escuelas que el propio Ministerio de Educación. ¿Por qué? Que el propio Ministerio de Educación. Lo manifestó en un tuit el actual ministro. Que la ADP dice cuándo se da clase y cuándo no se da. De hecho, tú vas a tener en cada escuela una persona que representa al sindicato. Y no una, pero vamos a decir una en cada escuela que representa al sindicato. No así del Ministerio. No, porque inclusive el director de la escuela, que se supone que es un funcionario del Ministerio, él no se asume como funcionario. No, porque muchos de los directores son, de hecho, miembros de la ADP. La ley lo prohíbe. Pero entonces la ADP tiene muchos recursos. Muchos, claro, tiene muchos recursos. Y yo digo, esos recursos colocados en el proceso de una educación de mayor calidad pueden ser muy valiosos. La ADP puede motivar al maestro. La ADP puede ayudar a poder definir claramente cuáles son los ámbitos de intervención de una educación permanente. La ADP puede, inclusive, involucrarse en ese proceso si lo considera importante. La ADP debe, la primera que debe llamar al respeto a lo que son los acuerdos que se toman, por ejemplo, cuando se tomó el acuerdo del respeto a las horas de clase. La ADP debería entender la importancia que tiene eso. Y cumplirlo. Y cumplirlo. Yo digo, una hora que se pierde, por más cosas que tú hagas después, nunca se recupera. Hay estudios clarísimos que se han hecho sobre qué significa cuando un muchacho pierde un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana, un mes de clase. ¿Qué significa eso? Por más planes que tú hagas de recuperación, nunca se recupera. Leo, pero yo veo algo muy bueno en eso que tú nos dices. Y es que vemos que la ADP tiene recursos económicos, tiene recursos humanos, porque tiene representantes en cada una de las escuelas. La ADP tiene, está involucrado, está empoderado. Lo que hay entonces que hacer es mejorar la ADP y tomarla como un protagonista real. Protagonista real, porque es que los más, y son un sindicato que protege los derechos de los trabajadores, de los maestros. Entonces, lo que se está quizás manejando mal, pero fuera mucho peor que no existiera. Y si existe, pudiera depurarse. ¿Eso es posible? No, claro que sí. Yo creo que hay un aspecto que tiene que ver, digamos, con el proceso histórico del desarrollo de la formación docente, y más de la formación docente, del profesional docente, cuando hablamos del ADP. La educación antes era una misión, y se relacionaba mucho hasta con aspectos religiosos. Era una misión. Y afectivos. Y afectivos. Después se comenzó a hablar, el maestro es un trabajador. A mí nunca me gustó eso, porque yo decía, bueno, no exactamente el maestro es un trabajador. Yo creo que es una nomenclatura que tiene otras connotaciones en el ámbito del trabajo. Y después, hay una que está entrando, y que yo siento que el sindicato todavía no le presta atención, que es el hecho de entender que el maestro es un profesional. Es un profesional. Y como profesional, tiene aspiraciones y tiene una mentalidad distinta. Yo le he escuchado a jóvenes maestros que ya están incorporados a la carrera docente, que dicen, bueno, yo siento que el dirigente que está en mi zona no me representa. No me representa, porque no lo siento con las competencias profesionales, que para mí son fundamentales. Y yo le decía una vez, comentando con algunos de ellos, con los cuales tengo ciertas relaciones, le digo, yo creo que ustedes tienen que ir repensando la lógica misma del sindicato. Porque estamos cada día más enfrentados a un individuo que va tomando conciencia de su ser profesional. Si eso es así, el sindicato va a tener que cambiar su visión de las cosas. Porque un profesional no se va a manejar de la misma manera que se maneja, vamos a llamarle así sin desmeritar eso, ese concepto que llamamos de un trabajador. No se maneja igual. Un maestro, un maestro en un campo dominicano es una persona que tiene un salario responsable, señores. Yo conozco casos de la provincia de Monteplata, que está aquí mismo, donde los maestros son los profesionales con mayores niveles de ingresos de su zona. Pero no es su zona, en todo el país. Tú vas al Ministerio de Administración Pública, donde yo también estoy. El promedio de salario en la función pública, el más alto, es el de los docentes, el del sistema educativo. Exactamente. Eso, obligatoriamente, va a cambiar el perfil, va a cambiar la naturaleza de ese maestro. Y yo creo que el ADP está a tiempo para hacerlo. Ahora, volviendo al tema que tú nos planteabas, si el ADP tiene demasiados recursos con que poder apostar a una mejor educación. Exacto. Pero tiene que poner, antes que los intereses políticos partidarios del equipo de turno que está funcionando el ADP, que está, digamos, gestionando el ADP, poner los intereses de los niños, de las niñas, de la escuela. Pero, Leo, doña Jackie, yo creo que es muy peligroso que los sindicatos o grupos de profesionales estén siendo, vamos a decir entonces, secuestrados por tendencias partidarias. Yo quisiera decir algo en aras del tiempo, porque lo que Leo dice me parece extraordinariamente muy bien definido. Pero yo les voy a dar un ejemplo del poder del ADP. En San Pedro de Macorís, yo he dirigido durante muchos años, desde la Universidad Central de Este, el programa que la Universidad Mercer ha traído del país, financiado por un norteamericano muy rico, que le tiene amor a la República Dominicana y ha creado ese fondo. Y yo he estado a cargo de él en San Pedro. Cuando el rector, José Jacín, me dijo, Jackie, yo quisiera ampliar, búscate más a escuelas, y el donante dijo que sí, y la universidad dijo que sí. Una de las escuelas que yo fui fue a un liceo, no voy a decir el nombre, fue a un liceo. Y en ese liceo yo le vendí la idea de que nos aceptaran para que lo que viene a Estados Unidos, que es para mejorar en el aula, porque son módulos para capacitar en el aula, iba a ser para la grandeza de esa escuela. La directora estuvo de acuerdo y dos o tres de los que participaron, el doctor Daniel Garvey, que trabaja honoríficamente conmigo en ese programa, me dijo que estaba todo muy bien, todo montado, pero me llama un joven, bueno, no tan joven, un señor, y dice que quiere hablar conmigo y yo lo recibo. Dice, mire, si usted quiere en ese liceo hacer lo que ustedes dicen que quieren hacer, usted tiene que hablar conmigo. Y usted no ha preguntado por mí, pero señor, yo no sé quién es usted. Claro, si no lo sé si quiere. ¿Quién es usted? Dice, yo soy representante de la ADP, y yo no sé si a mí me interesa como representante de la ADP, que en el colegio donde yo, en la escuela, en el liceo donde yo estoy trabajando y represento a la ADP, yo no sé si yo lo voy a aprobar. Y eso tiene una doble lectura, o el individuo no se sabe expresar y no posee las calificaciones para ser representante de la ADP ahí, o simplemente quiere demostrar un poder y meter miedo. O sencillamente esa es la cultura. Exactamente. La experiencia mía es con esa escuela. Después en Monteplata, que tú lo mencionaste, estando yo en una institución que comaneja o codirige o cogestiona un número determinado de escuelas, yo era la que negociaba a través del ministerio las cosas que se querían hacer. Y una de las escuelas de Monteplata mandó a decir que a ellos no les interesaba trabajar con esa fundación, que iba a mejorar su capacidad en el servicio. Y a qué lo atribuye. El desempeño en el aula, que Leo lo valoró, lo diseñó, lo hizo tan y tan bien, los resultados fueron más pobres, pero Leo no tiene la culpa de que se quemaran la gente que se evaluaron. Pero a qué te atribuye, doña Jackie, que... En Monteplata, perdón, me mandaron a decir que no le interesaba. ¿Por qué? Yo fui al ministerio, lo reporté al viceministerio de Asuntos Pedagógicos y a la directora de primaria. No deciste que las dos fueron a Monteplata para convencerlo de que este era un programa que le interesaba el ministerio de Educación. Fueron en Valde. Yo te voy a señalar una anécdota muy breve. Estando en la escuela de directores, yo era el que trabajaba el módulo 1 y hacía todo un ejercicio con todas aquellas personas sobre la realidad de la escuela y los retos que presentaba la escuela en el mundo de hoy. Termino esa semana, porque el módulo era una semana completa, una persona me pidió la palabra y se identifica. Era un director, todos son directores. Y me dice, tengo que decirle algo, que usted me ha creado una crisis interna que no sé cómo manejarla. Digo yo, ajá, ¿y qué pasó? Dice, uno, yo soy el representante provincial del ADP, pero soy director de una escuela. Y me decía, y yo en este momento no sé a quién debo responder. ¿A cuál debo obedecer? Y yo le decía, pero yo creo que la esencia suya es ser director y por eso usted es del ADP. Y por eso usted está ahí. Ahora, usted debería realmente llevar ese tema al debate. ¿Pero por qué se contraponen estas dos funciones? Porque eso es lo que no entiendo. Bueno, porque siguen directrices distintas. La directrice del ministerio una y la directrice del ADP son otra. ¿Y cuáles son esas directrices? Bueno, la directrice del ministerio tiene que ser el respeto al horario, el respeto al calendario, todo eso. ¿Y no son las de la ADP? ¿El respeto al currículo? Bueno, de hecho, de hecho, yo me tropecé en un distrito del norte con un líder del distrito y salió el tema de la formación centrada en la escuela. Y él dijo, no, ese programa aquí no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo. Esa es la realidad. Yo le digo, pero ese es un programa que fue consensuado, inclusive con la dirigencia del ADP a nivel nacional. Dijo, bueno, eso pudo haber pasado allá, pero aquí no. Bueno, pero entonces mi afirmación anterior estaba totalmente errónea. Que digo que qué bueno que exista el ADP, que tenga recursos económicos, que tenga poder en las escuelas, porque si hay cosas que no funcionan podrían arreglarse. Pero entonces yo estoy equivocada, entonces no se va a arreglar nada. Entonces yo creo que cosas como el pacto, donde se supone que todos participamos, todos nos pusimos de acuerdo, yo creo que hay que anteponer las cuestiones éticas por encima de las cuestiones personales. Bueno, porque ya yo veo que no hay ética. Y eso es fundamental. O sea, yo creo que el sindicato hace un rol importante, ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida del docente, eso todo el mundo lo reconoce y ha jugado un papel importante en eso. Pero nosotros gritábamos desde los podios pidiendo mejores salarios por los maestros y mejores condiciones de vida. Y lo han logrado, pero yo que lo grité en escenarios mexicanos e internacionales, digo, pero espérate, los resultados para los que yo grité no son los que yo buscaba. O sea, que sí se dio eso, que es una reivindicación muy justa. Cosa que nos hace muy felices. Exacto, claro, pero no, no, o sea, eso se me parece un artículo que leí de Miriam Díaz, que decía que los maestros exigen más reivindicaciones, pero no dicen que van a dar a cambio. Exactamente, esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta. Resultados. Yo he estado en este escenario contigo y con Miriam y sale a florecer la parte de la ética, las definiciones, la descripción, la aplicación que Miriam ha planteado sobre la ética. Porque habría que definir cuáles son los sujetos para los que estamos educando, cuáles son los valores que van a tener y para trabajar en qué mundo. Claro. Eso se está haciendo. Bueno, la misión principal del ministerio cuando define al estudiante es que sea un individuo competente, pero un ciudadano responsable, que tenga valores y principios éticos. Eso es el objetivo que debe ser, el objetivo nacional que se pida eso. ¿Qué tú crees, Leo? No, no, y yo creo una cosa. Y voy a poner un tema que tiene que ser motivo de otro programa. Es que vivimos una sociedad de los derechos y no de los deberes. Exactamente. Vivimos una sociedad donde todo el mundo... Fundamental. Lo fundamental es mi derecho. Y no solamente en la República Dominicana. No, no, no. Hay una tendencia mundial. Incluso hay muchas ONGs que trabajan en pro de los derechos sin deberes. No es que nos estamos ocupando de los derechos y no de los deberes. Es que se está promoviendo los derechos sin deberes. Así mismo. Y eso es fatal. Y para mí eso es un tema fundamental. Es decir, yo tengo que reconocer, bueno, tengo unos derechos, sí, pero yo tengo deberes sociales. Como maestro yo tengo el deber de formar, yo tengo el deber de respetar, yo tengo el deber de avanzar, de hacer avanzar a esos muchachos. Incluso como estudiante también hay deberes. Claro, pero claro que sí. De hecho, en el código, en el código, yo en uno de los artículos que publiqué hice como una especie de diálogo con el código, con el código del menor. Y entonces digo, bueno, le hago una pregunta al código y tú hablas mucho de derecho. ¿Y cuáles son los deberes que tienen los estudiantes? Sin embargo, esos deberes, yo digo, no son suficientes. Es decir, el estudiante tiene que tener más deberes. Tiene que tenerlos. Y tiene que hacer conciencia de cuáles son esos deberes que él tiene como sujeto frente a él mismo, frente a su maestro y frente a la escuela. Incluso frente a él mismo. Yo quiero hacer dos observaciones que leo, no sé si el tiempo lo va a permitir. Es decir, la primera es la llamada urgente del ministro para que las familias se incorporen a la escuela. Que sean parte esencial, las AMAES se han creado para que las familias tengan una voz en la educación de sus hijos, que es la educación formal que ofrece la escuela. Pero también el ministro ha dado una noticia muy triste. Cuando dijo en dos tuits, en dos tuits que salieron publicados, que parecía que quien determina cuándo hay clase y cuándo no la hay, es el sindicato. Y el otro tuit que él leyó, que él escribió, decía que el maestro era el mejor pagado. Y si era el mejor pagado, ¿por qué no era el que mejor trabajaba? Eso, tú viste los tuits, ¿verdad, Leo? Sí, sí, sí. Entonces, este hombre está hablando con una sinceridad, con una apertura. No estoy hablando de nada porque la amistad entre él y yo no es una amistad íntima. Yo trabajo en el ministerio y estoy apoyando mucho al viceministerio de calidad y responsabilidad y control y con el viceministerio que dirige Ancel Shekel. En esos dos es que yo me estoy enfocando o que estoy participando más cerca. Pero realmente tengo que respetar y agradecer el llamado del ministro porque quizás lo hayan oído la familia y quizás lo hayan oído los docentes. Y cuando los ministros de un área tan importante como es la educación señalan algo álgido, yo creo que es importante detectar esas zonas. Y nos vamos a la pausa haciendo énfasis a lo que ha dicho el doctor Leo Baleirón sobre los deberes. Porque es una tendencia mundial de que los derechos son más importantes que los deberes por esta cuestión de los derechos humanos y todo esto. Y en parte es un avance, pero es un avance vacío si no el contrapeso, ¿verdad? Si lo dejamos de un solo lado porque entonces derechos y eso hace ciudadanos más light y es lo que hemos visto, aunque soy una banderada de que vivimos en la mejor época, si lo comparamos con momentos históricos anteriores. Pero creo que hay muchos jóvenes, de hecho esta generación, nuestros hijos, tienen menos deberes con las familias, con su sociedad, menos tiempo, son más egocentristas y pienso que tienen mucho que ver con este balance entre deberes y derechos. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Amigos, los especialistas Jacqueline Malagón y Leo Baleirón nos acompañan hoy y son personas muy autorizadas en esto tan importante que es la educación de nuestros estudiantes en nuestro país. Hemos hablado de temas muy importantes. Me gustaría en estos últimos minutos que nos quedan hablar sobre los tipos, los tipos de universidad, los tipos de carreras y orientadas hacia cuáles mercados, porque bueno, hacia qué mundo, porque el mercado como decía doña Jacqueline y don Leo es el propio mundo más en esta época globalizada. Y de incertidumbres. Y de incertidumbres por el cambio, como comenzamos este programa, doña Jacqueline. Yo quisiera, sin desviar el tema esencial de nuestra conversación, mencionar, cuando hablamos de deberes, que el New York Times reportó lo que el Estado de Nueva York había decidido con el chat GPT. Es una de las herramientas últimas que han salido al mercado. La inteligencia emocional. No, inteligencia artificial. Digo, perdón, artificial, claro. La inteligencia artificial aplicada a través de una aplicación que uno tiene en el celular. Pero cuando se habla de la evaluación en las universidades, donde son los educativos o en los laboratorios de formación técnico profesional, y si el muchacho tiene el GPT en las manos, dice el New York Times. Vamos a explicar bien qué es el GPT, que es un sistema artificial, de inteligencia artificial, que te da las respuestas que pides a preguntas hechas, y entonces el estudiante puede simplemente, en vez de estudiar, preguntarle, vamos a decir, a Siri, que los conocemos un poco más, pero esto es más acabado. Sí, pero la palabra que yo quiero traer, o la frase que quiero traer, que el New York Times la produjo, y hoy en día en Estados Unidos, prácticamente en todas partes está prohibido el chat GPT en una escuela o en una universidad. Y fue que el New York Times concluyó diciendo, si dejan el GPT en las manos de los estudiantes de cualquier nivel, estamos fortaleciendo la cultura del fraude. Es fortalecer, ellos usaron esa frase, yo la creo apropiada. Leo, porque si un muchacho va a una universidad y su escuela de economía le va a evaluar y él tiene el celular, porque en muchas asignaturas, en muchas carreras, es importante que tengan el celular en la mano. Pero ahora con el chat GPT, para evaluar a los estudiantes y los participantes, no deben tener el GPT en la mano. Pero esto es parte del cambio también, doña Jacqueline. Bueno, que la tecnología está evolucionando en una velocidad que nos está dejando atrás a todos. Y de hecho, es una herramienta que vamos a tener a la mano cuando ese estudiante sea profesional y la va a poder utilizar. Es como la calculadora. Recordémonos que antes no se permitían sacar las calculadoras en los exámenes, pero en la universidad, porque me imagino que todavía en la primaria no se debe. Pero ya a cierto nivel, ¿se podría usar el chat GPT? ¿Qué tú crees, Leo? Mira, yo tengo un planteamiento sobre eso. No vamos a poder, no vamos a evitar que el joven, que el niño… Porque tiene la razón, no, ya Jacqueline, pero ¿hasta qué punto podemos evitarlo? ¿Por qué? Porque esas herramientas son públicas y están ahí. Ahora, si yo no soy capaz de formar a un sujeto que tenga unos principios éticos, que sea capaz, ok, me ofertan esto, pero tengo la posibilidad de decir sí o no. Para mí eso es fundamental, porque la herramienta de ahí, todo eso es público. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la exposición de las niñas, de los niños en las redes sociales. Que hoy sale que cancelaron a una psicóloga en una escuela. Sí. Yo digo, bueno, en un gobierno totalitario, el caso es China. Claro, se puede, en China se puede. En China, el TikTok en China no es el TikTok que tú veas aquí. Absolutamente no, tienen un control absoluto del contenido del TikTok. De hecho, los profesores no pueden ir a la catedra que quieran, o sea, es un sistema distinto. Es distinto. En ese ámbito nuestro, las cosas son distintas. Entonces, yo tengo que fortalecer, yo tengo que fortalecer aún más el tema de valores. Pero lo estamos haciendo. Para que no se fortalezca la cultura del fraude. Claro. Porque estamos hablando del fraude hoy en día y lo estamos hablando en todos los escenarios. En todos los escenarios. Y eso es altamente preocupante. Nos quedan tres minutos, pero ¿qué estamos haciendo para fortalecer los valores y la ética? Porque, señores, acuérdense que cuando hay una materia de ética en el colegio, es como la hora libre. Y lo decía también Díaz, Miriam. Ella decía que es que también tenemos que hacer estas materias más interesantes y ponerlas como materias prácticas y no teóricas. Yo creo que la escuela debe tener, lo que estoy diciendo en muchos programas, en el charlo en reuniones. Y es que la escuela tiene que hacer énfasis en la enseñanza de los valores. Pero el maestro tiene que modelar esos valores. El maestro tiene que modelar esa ética. ¿Tenemos maestros para ética y valores? Yo no te puedo contestar. Lo que me da pena en el alma y ganas de llorar es que hayan cancelado a una psicóloga por una situación inmoral en las redes. Pero no fue ella sola, ella tenía una estudiante. O sea que cancelan perfecto, magnífico, a la persona que lo promovió. Pero ¿qué hacemos con las niñas que estaban en esa situación? Pero ¿cómo las sacamos de ese ambiente tan nocivo, tan tóxico que está influyendo en los medios? Hay algo que uno pudiera, yo no digo que es la única medida que hay que comenzar a trabajar en las escuelas. Que hay que ir creando lo que se conoce, eso es un tema que se ha debatido ya anteriormente, los comités de ética. Comité de ética de estudiantes. ¿Pero para qué? Para que jóvenes estudiantes se reúnan a valorar de acuerdo a unos principios éticos lo que ocurre en la escuela en su ámbito de estudiante. Y que ellos hagan actividades con los otros compañeros y que ellos involucren a los otros compañeros. A pensar en cuestiones de la ética, concreta en la vida, la ética en la vida. O sea, de cómo tratarse entre ellos, de cómo tratar su entorno, de cómo manejar las cosas que ocurren en la escuela. Y eso mismo debería pasar a nivel de los docentes. Comités de ética que permitan ir creyendo una cultura de la ética. Que yo creo que no es solamente tener un código de ética. El ministro convocó y creó una comisión para un código de ética. No basta. No basta. Yo creo que además que tiene que ser en las escuelas y con los estudiantes. Nos confundimos los códigos de ética con lo que son los códigos disciplinarios. La ética no es en sí un instrumento para disciplinar. La ética es un instrumento para pensar éticamente. Para empoderarse de ello. O sea, para yo poder pensar desde un punto de vista ético. Para yo poder dirimir las cosas. Para yo poder reflexionar sobre las cosas. Y así poder de alguna manera encaminar mi comportamiento de acuerdo a principios éticos. Es la aplicación de la ética. Exactamente. Eso es lo que Miriam nos ha dicho. Y yo sé que Leo es un magnífico expositor sobre ese tema. Y la verdad es que yo no sé cómo vamos a manejar el tema de los valores. Porque hoy en día los muchachos están viendo un escenario. A eso voy. Leo presentó. El estudio de los 4.000 muchachos de octavo grado, de 14 años, arrojó. Yo te lo he dicho, Mónica, que una dictadura, que cierren el Congreso, que el presidente sea un dictador. Y también que los triunfadores no son los que han tenido más ética. Vamos a tener ese programa pendiente porque se nos acabó el tiempo por hoy. Pero eso de que los deberes son tan importantes como los derechos y la ética y los valores en la educación es fundamental. Muchas gracias a los especialistas. Jacqueline Malagón, Leonardo Valleirón. A ustedes, amigos. Gracias por sintonizarnos y puede volver a ver este programa en YouTube en Mónica Gutiérrez Fiallo lo busca y puede dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.